Hoy son esas tres maravillas nuevas que está presentando Renault para que se renueven. Ya las vamos a descubrir en un ratito. Les quiero anticipar que tenemos sorteos de miles de pesos, así como lo escuchan. Voy a cantar, aunque no lo crean, les voy a cantar una canción para romper el hielo ahora mismo. Y tenemos además prueba dinámica de los vehículos, es decir, test drive. Así que también van a poder probarlos. Seguramente va a faltar uno porque yo no voy a llevar uno a mi casa. Estoy enamorada de los autos. Hoy presentamos, señores, el nuevo Sandero, nuevo Stepway y nuevo Lodan. Pero antes, querido José, ¿me permite cantar una canción? Vamos a romper el hielo porque esto es una fiesta, por supuesto. A ver, la estuda y música. Y no me digas nada, sólo abrázame, me vas a dar un mirada para comprender que tú quieras. Necesito palmas, a ver. A ver, abrázame, me vas a dar un mirada para comprender que tú quieras. No me digas nada, sólo abrázame, me vas a dar un mirada para comprender que tú quieras. No me digas nada, sólo abrázame, me vas a dar un mirada para comprender que tú quieras. No me digas nada, sólo abrázame, me vas a dar un mirada para comprender que tú quieras. No me digas nada, sólo abrázame, me vas a dar un mirada para comprender que tú quieras. No me digas nada, sólo abrázame, me vas a dar un mirada para comprender que tú quieras. No me digas nada, sólo abrázame, me vas a dar un mirada para comprender que tú quieras. No me digas nada, sólo abrázame, me vas a dar un mirada para comprender que tú quieras. No me digas nada, sólo abrázame, me vas a dar un mirada para comprender que tú quieras.